...de otro coclezando feliz, que esa acordeón de que vivió, hizo esa tremenda cumbia en un papel blanco, convirtió a esta gran belleza en el acordeón de Don Alfredo Fuello Escudero y esta acordeón, Daniel Ortega, el comandante cero, para ustedes en La Quiero a las Dos. La Quiero a las Dos La Quiero a las Dos La Quiero a las Dos Ay Dios mío, no sé qué voy a hacer con este problema que ahora tengo, La Quiero a las Dos La Quiero a las Dos La Quiero a las Dos A mi esposo la quiero, pero también a mi querida, porque en todo momento te llevo toda mi vida. La Quiero a las Dos 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 La Quiero a las Dos